hola amigos como negocios en el área del condado de solano en el área california norte les quiero compartir esta noticia en verdad de que facebook está anunciando ayuda para pequeños negocios un programa de ayuda para pequeños negocios estoy aquí verdad en la página de facebook.com business una página de business que tiene para que si vean que es algo que viene de ellos no que estoy inventando dicen que van a tener ayuda que están ofreciendo 100 millones en ayuda para ayudar con anuncios o dar crédito a pequeños negocios con anuncios que estén tener problemas debido verdad lo del coronavirus kobe night in dice que quién es elegible facebook está ofreciendo 100 millones no específicamente 100 millones a una persona directamente pero si 100 millones que en total que van a estar repartiendo entre diferentes negocios dice que a 30 mil negocios pequeños van a ser elegibles en 30 países a donde facebook opera van a compartir más detalles en cuando ellos los tengan disponibles todavía no tienen detalles completos de cómo va a ser la ayuda así que espérense a tengan paciencia dice también cómo va a trabajar el programa por el momento lo que tiene aquí es que va a ayudar verdad que la fuerza laboral siga fuerte me imagino que tiene que se refiere a que esta ayuda de anuncios va a poder ayudar a aquellos aquellos negocios que todavía puedan seguir pagando sus empleados va a ayudar con la renta de con costos de rentas va ayudar a que se conecte con más de sus clientes va a ayudar a cubrir operaciones de costos eso es lo que pusieron hasta el momento como les digo todavía no han dado detalles completamente si me escribí aquí en esta página a que me manden correos cuando tengan información nueva así que voy a estar pendiente también da una página para otros recursos sé que no le he visto qué es lo que dice aquí mantenerse seguro estar en contacto con sus clientes hacer eventos pero si no vamos a hacer eventos ok hacer eventos en líneas si tienen posibilidad de hacer comunicarse en líneas en eventos como por ejemplo zoom guru meeting y todos esos o hacer facebook live para comunicarse con sus clientes este es un buen momento si tienen el tiempo si no están tan ocupados preparar un servicio de customer plan customer service bueno y otras informaciones pero esto era el principal que quería compartirles verdad de la ayuda que facebook va a estar dando a donde pueden ir y a donde pueden apuntarse para recibir más informaciones Si tienen preguntas, este es mi sitio web, digitaltrack.co. Mi nombre es Leo. Trabajo con negocios pequeños aquí en el área de Solano, ¿verdad? Ayudándoles con sus necesidades de mercadeo digital, ayudándoles con anuncios y páginas de mantenerles sus páginas o las redes sociales. Pero también estoy muy, muy encurado con la Cámara de Comercio Hispana. Así que estoy al tanto de todas, de diferentes informaciones que están saliendo de ayuda, ¿verdad? Para ayudas a pequeños negocios. Bueno, hasta pronto. Si saben de alguien que necesite esta información, por favor, compártenla. O si tienen alguna otra información que sea de una, de alguna organización, ¿verdad? Legítima, por favor, compártanla también. Ok, hasta luego. Bye. Gracias.